Ron Puro Y ahora estamos con los Morton que acaban de terminar su show ¿Cómo es salir de un show así todo transpirado? ¿Qué se siente estar arriba del escenario? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Es muy asqueroso? No, mira, mira No, se siente bien Estuvo súper bueno, el público estuvo increíble Y adrenalina, es todo lo que se siente ahí, potente ¿Y están agotados? ¿Cuánto rato estuvieron tocando? 30 minutos sin parar, así que ya con esto tenemos que retirarnos y a dormir que sea ¿No se van a quedar a la segunda cumbre? Sí, nos vamos a quedar a ver todos los grupos, de todas maneras ¿Pero tú no transpiraste tanto? No, yo salté menos, estaba más preocupado de otras cosas Oiga... Pura dieta ¿Pura dieta? ¿Qué viene para adelante para los Morton? Bueno, estamos promocionando nuestro disco que salió hace dos semanas Y eso, ver qué pasa Y ojalá podamos visitar a algunos países si quieren los locos allá Tenemos nuestro nuevo álbum Arriba de la Pelota que salió hace recién un mes ¿Esto tiene algo que ver con el Mundial del Fútbol? De todas maneras Aprovechándose de todo Más que ver con el doping Listo, les quiero dar las gracias y aparte que este es mi último despacho para Plaza Italia ¿Sabían? 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 Un besito Sí, un besito yo Un besito Un besito con acá Y uno así, toda respirada No, no, Marcelito, nosotros nos estamos despidiendo de mi último despacho para Plaza Italia Me he estado absolutamente golpeado, el último despacho ¿Cómo el último despacho? ¿Quién ahí no había hablado de esto, por Marcelo? Ah, las autoridades saben que inmediatamente, él tiene que aclarar esta situación No, es que sean carteros No puede ser Pero ven a recibirme Ah, te voy a recibirme Entonces ya todo estoy invitado hoy a mí Hola Por favor ¿Cómo estás? Tenés que aclarar Como en los viejos tiempos Tus bichos Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Tú no te acabas? Al medio Oye Claro Cuéntame tu último despacho ¿Cómo va el último despacho? Te pareció muy mal esto que te mandaron al Monumental ¿No te gustó? ¿La cumbre de Punk? El mollo, el novio fue fuerte Espero Era mi último despacho pues Sí, ¿para dónde te vas? Ahora cuéntanos Me voy al Canal 4 La red A las noticias Me voy a Cultura y Espectáculos en la red ¿Qué es lo que vas a hacer allá? ¿Vas a hacer este tipo de despachos? ¿Qué tipo de cosas? No, no, no Voy a estar supuestamente en estudio presentando notas que he hecho durante todo el día De Cultura y Espectáculos En el set de noticias va a estar ahí como un comentarista de espectáculo Como un comentarista ¿Y cuándo parte eso? El próximo lunes a las 10 de la noche O sea, más encima les compito Además no vaya a competir Además les voy a competir No, pero yo voy 5 minutos al final ¿Al final? Al final tipo 10.25 por ahí O sea, compite con nosotros Oye O sea, yo sé que es difícil este momento para ti Me gustaría que me dijeras ¿Cómo has sentido este...? Ya casi dos años Dos años En el canal más todavía Como casi... Cumpliría tres años ahora en agosto Sí, pues estuviste con el... Con el Mira que Nada habla primero y después contigo Clase Italia Contigo pues Contigo Acá Sí, desde los comienzos de Clase Italia Bueno, estuvimos conmigo también Y contigo también, claro Sí, es verdad porque estuvimos aquí como... Perdón Gracias Nosotros hemos preparado un video Un poco de reír Un video, Antonio, que esto es clásico Pero quiero que le pongas mucha atención ahí en el monitor El monitor es tres Ustedes también Esto es lo que hacemos todos los días Todos los días Hemos llegado del despacho con fin En este momento está tocando Dayo General ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Qué gusto, Sebastián Le vamos a mandar un saludo a Marcelo Que no está aquí, pero que está allá En esta esquina, Cabezón En esta esquina, Toño Y en esta esquina, Cabecitas Increíble, compadre Mira ¡Oh! ¡Me placería todo de malo! ¡Oh! Y aquí es música libre ¡Un solo paso! Cuando yo quería encontrarme con este osito que está acá Me quitó el micrófono ¿Me lo quitó? Acaba de terminar la premiación APE Y ahí estamos todo el equipo de Clase Italia Julio, usted nunca se pierde las exposiciones No, es que yo sé que las exposiciones te van a encontrar a ti ¿Cuántos abrazos has recibido esta noche, Gonzalo? Quiero decir que estos años en Rock and Pop Me han servido para crecer como persona Tanto como profesionalmente Mire, el símbolo de la municipalidad ¡Ah, pero un leoncito! ¿Cómo estás, Marilena? ¿Está Antonia de conocerte? En la televisión en este momento está Marcelo Comparini ¡Ah, Comparini! ¡Ah, sí, sí! Un besito Me llamó mucho la atención Tu cóctel, Pichanga Es que somos chilenos Claro, es un evento muy importante para la sociedad Muy bien, Marcelo Entonces, con la pérdida de Zacian Piñera Nosotros vamos a pedir el despacho de acá Desde el Hotel Hayat Pésimos en nada Era un día jueves 6 de mayo Y unos psicópatas No seguían desde la batuta A ver, mostramos la ponchera Miren Ni una, no hay ponchera En campaña no hay ponchera ¿Cómo viene la moda para esta primavera-verano? Bueno, la moda viene súper sensual, sexy ¿Como tú, así? ¿Y usted, Mary Rose, cómo fue su época universitaria? Yo era flojilla, no entré a la universidad, simplemente Ah, un saludo especial para Marcelo Comparini De todos los paraguayos Y vemos su programa siempre allá en Asunción Son las últimas imágenes de... ¿Rocan? De Rocan por televisión Acá en la camioneta Lo que vendría siendo nuestro móvil Que nunca fue en directo Lo tengo que decir Es el mejor canal de Chile Lejos, perdón Perdón No le importa, no le importa Por favor Antonia, representante de la Facultad de Clase Italia Marcelo, ahora nos vamos a poner un poquitito más serio en los despachos Hola, buenas noches Piti Poti Oye, y aparte de tocar, Charlie, ¿qué más vas a hacer en Santiago? No sé, depende de vos, mi amor ¿A dónde me invitarías, Charlie? Y la del abuelo, la del abuelo Ah, pero ¿cómo vamos a hacer un recital en una entrevista? No, cortito, un minuto Ni cortito ni larguito, vamos a hablar Tienen que venir Ustedes no se imaginan cómo va a hacer un despacho Ustedes llegan y lo ven ahí nomás Cántalo conmigo, anda Ya, los dos Te quise, te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Estamos en el centro de la cancha del Estadio Nacional Estadio Nacional, Estadio Nacional, Estadio Nacional ¿Qué dijiste? Eh, está mal No lo puedo reclázar usted Dijiste, está mal ¿Y ahora se sacaría la camisa? No, pero si tú te sacas la camiseta yo me saco todo ¿Tú dijiste que está saliendo bien esta entrevista? No Con muchos los problemas Una la solución Economía Mapuche De subsistencia Será bocado, tímido, psicópata o mirón Ya está, puede que salga Vamos Chile Vamos a ganar Un gusto saludarla ¿Usted no sabe quién soy yo? No Antonia Campero Antonia Un beso Gracias Esto es lo que hacemos todos los días Todos los días Llegado del despacho por fin Qué bueno Increíble Un aplauso Un aplauso Muchas gracias Valentina Lindo Super bonito La cantidad de gente que te... La cantidad de gente que te... No, y la cantidad de peinados que me hicieron Ojo Estaba Brunner, Figueroa y... Y Mary Y Mary Mi amigo Ahora tengo una reunión con ellos La de echarle menos en el ambiente político y la de echarle menos Yo creo que el que más me va a echar de menos es Julio 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 Esa relación que establecieron va a verse truncada Sí, truncada, ya nunca más me lo voy a topar el 9 No, pero ahora lo podéis continuar en el otro canal, yo creo, en el canal amigo Hay que decirlo Podéis continuar No, bonito, súper bonito O sea, vamos a pasártelo en VHS No, de todas maneras voy a pedir el traspaso Tú tenés que entregar la cinta así Y cada vez que lo... Regálame la tú, pues Tú sabés cómo funciona Cada vez que lo ve ahí, te emocionáis Claro, como ahora Y así Oye, ¿cómo que no iba en directo el despacho? No, no era... No, no iba en directo, lo tengo que decir ante las cámaras Bueno, Marcos va a salir un poco de escena porque te tiene un... Ay, mentira Pequeño presente Tú sabes que... La idea es que yo llore con él No No, no somos cebolleros Pero... Vamos cantando Es que no tengo La, ra, 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 ra La, ra, ra Vamos La, ra, ra Muchas gracias Gracias Que le vaya, pero... Súper bien Vale, tenemos algo más para ti Esto es... Sí, esto es de... Ay, no De todo el equipo ¿Por qué la vamos a ver? Así Ábrelo Mi anillo de compromiso Ahí está Ahí está, mira Voy a mostrar para allá No lo puede... Ivón Yo tengo que decir que mis despachos no hubieran resultado sin Ivón Bar Lo tengo que decir, lo tengo que decir Bueno, esto es un regalo de parte de todos nosotros Y que eso entonces... Porque las... Que refleje Las flores... No pueden ser para siempre Pero esto espero que esté siempre contigo Que esté ya hace tiempo ¿Me quedará bien? Y cuando estés ahí en cámara en el canal Amigos Me quedará... Ah, una cosa, una cosa El lunes nosotros estábamos a mirar acá en un monitor Sí, y hay una cuestión como así El lunes tiene que tenerlo puesto y hacer una pasada por cámara Como la Pilar Cox Como la Pilar Cox Bueno, amigos Y eso es un saludo para Placita Claro, como un abanico Bueno, estamos llegando al final Al final estamos llegando Con esta despedida que... Pero espérate ¿Ustedes están tristes de que me voy? Muy tristes Porque no somos profesionales Igual son gente que tiene que... Mantienen la... Mantienen los filmes ¿Ustedes están tristes? Yo sí, estoy muy tristes ¿Y ustedes están tristes, chicos? ¡Sí! ¡Bien! Muy bien Bueno Así estamos llegando al final de la semana Al final del programa de hoy Con este momento un poco triste para nosotros Pero también contento porque la actora está feliz de... De seguir su carrera profesional Así es Nos encontramos lunes a las 10 de la noche Como siempre Y mucha suerte Gracias Chao 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 Chao